De Salinas vengo yo Donde existe gran cultura De Salinas vengo yo Donde existe tradición Y sus mujeres son muy bonitas Ay mis negritas me encantó natural Y sus mujeres son muy bonitas Ay mis negritas me encantó sin igual Y sus mujeres son muy bonitas Ay mis negritas me encantó natural Y sus mujeres son muy bonitas Ay mis negritas me encantó sin igual Esta es mi bomba te traigo pa' bailar Desde Salinas mi pueblo con amor Desde Salinas donde si hay tradición Salinas mi pueblo con amor Y si vienes a Salinas serás bien recibido Y si vienes a Salinas serás bien recibido Ay mi pueblito lo más bonito con esta bomba y que a todos ponen a bailar Ay mi pueblito lo más bonito con sus paisajes y alegría sin igual Esta es mi bomba te traigo pa' bailar Esta es mi bomba te traje pa' gozar Esta es mi bomba te traigo pa' bailar Esta es mi bomba te traje pa' gozar Desde Salinas mi pueblo con amor, desde Salinas donde si hay tradición Desde Salinas mi pueblo con amor, desde Salinas donde si hay tradición